Esta noche estamos invitados de VIPs a Tengo Talento, Mucho Talento, es la gran final. Allá nos vamos a ver, pero ¿cómo andan los participantes? A ver, vamos a ver. Así es muchachos, estamos a pocas horas de iniciar la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento, octava temporada, donde ya aquí están todos los participantes, los que están en la gran final, muchachos, con nervios. A ver, ¿estás triste? ¿Qué es lo que tienes? No, no, ¿cuál triste? Muy contento de haber llegado a la final y pues estar acá con todos, conviviendo con todos mis compañeros. Y pues bueno, deseándoles la mejor suerte. Pues estamos esperando el turno para poder proyectar lo mejor de lo mejor de esta noche. Voten, voten, no se olviden de votar por su favorito, ojalá que voten por mí. ¿Están practicando? Fui, nervios tú. Sí, estamos aquí. Le están dedicando una canción, o sea, hasta amor va a existir aquí. Somos amigos, amigos, muy buenos amigos. ¿Nerviosa? No, la verdad no, no más ansias de ya subir al escenario. ¿El grupo escuadra está listo para subir al escenario? El grupo escuadra como siempre está al tiro, al tiro. Sí, venimos con todo, hijo. Vamos a darle, vamos a darle a todo esto que venimos preparando con mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí tenemos las muñecas también que hasta en la computadora están practicando, ¿verdad muñecas? No, tengo tarea y tengo 45 minutos para entregarla. Bueno, así es señores, ya lo saben, esta noche a las 8-7 centro, la gran final de la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Yo soy Nixon Fernández, a ver muchachos, ¿tienen talento? ¡Mucho Talento! ¡7-7-6 centro! Tengo Talento, Mucho Talento, hoy es la gran final, muchas sorpresas y de verdad no se lo debe perder por nada del mundo. Llegaron tres de los que yo quería. ¡Qué padre! Estamos invitados todos. Ahora, yo a mí me gustaría decirle personalmente a todos que le echen muchas ganas, que es la final. Desafortunadamente solo hay un ganador y uno tiene que ganar. Échenle ganas. De verdad que sí.